1, 2, 3, 4 Llegó con el viento una época en que la música rendía culto a la mujer Las bandas creían en la hermandad y así nacieron héroes que se convirtieron en leyendas Si lo viviste, revívelo Si no lo viviste, vívelo ahora The 80's Rock Show Regresando a los 80's Cristal y Acero, rinde tributo a los héroes del Hard Rock Con una nueva visión contemporánea Mudley Crew Guns N' Roses Poison Kiss Dev Leppard Van Halen Bon Jovi Quiet Riot Chip Trick Judas Priest Iron Maiden Twisted Sister Europe Cristal y Acero The 80's Rock Show Aquí y ahora La época dorada del metal The 80's Rock Show 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 Gracias por ver el video.